El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche y les damos la bienvenida al sorteo número 6762 de Super Astro Luna. Para hoy, jueves 25 de agosto, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo. O mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Muy atentos, el número ganador es el 3, 5, 7, 9, signo Virgo. 3, 5, 7, 9, signo Virgo. 35, 79, signo Virgo. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y consulte los resultados en nuestra página web.